Las 94 mujeres más bellas del universo ya se encuentran en la recta final y acaban de vivir la llamada Prueba de Fuego. Ya tuvieron la oportunidad de entrevistarse con el jurado calificador, que a propósito está conformado por un grupo de 7 mujeres. Dentro de ellas, la periodista colombiana radicada en Estados Unidos, Lili Gil Valleta, quien nos compartía este video resaltando el valor de este selecto grupo. Cada una de ellas, bien sea diseñadoras, como el caso de Monique Lulieu, empresarias como Richelle Simpson-Michael, exreinas como Iman Obu, filántropas como Boo Simon, empoderadoras femeninas como Janay Igram, presentadoras de televisión como Michelle McLean, son símbolo del poder femenino en todos sus ámbitos. Y si continuamos con la apretada agenda real, las jovencitas han disfrutado además de una tarde llena de historia. En la edición número 67, visitaron un templo budista en Pattaya, un área muy famosa por sus bellas playas, recurrieron el Santuario de la Verdad, un recinto de madera adornado con imágenes de escenas religiosas budistas, que ellas mismas además tuvieron la oportunidad de tallar. Se rodearon de cultura tan valorada internacionalmente y se deleitaron con sus deliciosos Pattays. Al finalizar la jornada, liberaron tortugas marinas, un gesto de profundo respeto por los océanos, una campaña propia de los tailandeses. En la edición número 67 de Miss Universo, que se celebrará por tercera vez en Tailandia, han decidido dedicarle unos minutos a cada participante para que exprese lo que lleva en lo más profundo de su corazón. Soy una muy buena trabajadora y lo he demostrado no solo en lo que he hecho antes, sino en todo lo que tenga que hacer de ahora en adelante. Es que soy determinada y apasionada y más aún es que quiero que me vean como una modelo a seguir y quiero influenciar a las personas, no que sean como yo, sino que sean como ellos mismos. Hay mucha gente que cuando le dice soy de Guatemala ni siquiera sabe dónde es y lo que yo quiero es eso, contarle al mundo dónde está Guatemala y lo que llegarás a sentir si conoce mi país. Creo que si tú desarrollas una vida saludable con la naturaleza, llegas a conocerte a ti mismo mucho más y vivirás una vida saludable y más feliz. Quédate con Hola TV.